Una víctima más La colonia Santa Eleonora en Cojutepeque fue escenario de un feminicidio esa tarde. A las 15 horas con 10 minutos, es decir, a las 3 horas con 10 minutos. ¿Eso se ha perfilado como pandillera? No, no, hasta el momento no tenemos esa información. En la estructura no aparece. La víctima, una mujer de unos 26 años, quien no fue identificada por las autoridades, fue asesinada con arma de fuego por desconocidos en una zona que es dominada por estructuras delincuenciales. Arma de fuego, al parecer 9 milímetros. ¿Ella debía ser aquí en la zona? Sí, de la misma colonia acá, de Santa Leonardo, donde se encuentran fallecidas. ¿No hubo lesionado, no hubo heridos? No, solamente el ataque iba dirigido directamente a ella. La policía iniciará las investigaciones para encontrar a los responsables de esa muerte, aunque el caso ya podría contar con una hipótesis. Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.